¿Por qué quiere ser prefecto? Bueno, nosotros decimos que el abandono de la SOI es tal de que realmente ya estamos cansados de que nos vean las caras de ingenuos y se nos burlen los mismos de siempre. Creemos que es una necesidad el responder como a SOIOS, levantándonos para exigir nuestros derechos. ¿Cuál es su propuesta? Nosotros proponemos, entre otras, no a la minería. La única manera del desarrollo sostenible de la SOI es justamente cuidando la naturaleza. Dos, nosotros también planteamos que es necesario conseguir recursos para la SOI. En primer lugar, planteamos una asamblea provincial que exija los recursos en base a una planificación y que consiga recursos de manera inmediata y también inmediata mediante un proyecto de ley. En tercer lugar, también planteamos la universidad online, libre y gratuita para los bachilleres de la SOI. Queremos desarrollar una universidad digital, una universidad online, que permita a todos los sectores, incluyendo a los migrantes. Además de ello, pensamos que es un proyecto totalmente posible porque no es muy costoso y que obviamente el mayor gasto es la plataforma digital. En el caso de la cuestión minera, decimos que debemos adquirir los terrenos donde se hayan los yacimientos, como por ejemplo un día lo adquirió Etapa, el Bosque de Mazán, lo que es Yabiuco, para cuidar el agua de cuenca. El caso de San Fernando y Girón, pues estamos en condiciones semejantes y de esa manera les quitamos el mal pensamiento a las autoridades que se han hecho las desentendidas y han dejado que siga, por ejemplo, la exploración. Toda minería para nosotros es irresponsable desde la perspectiva del cuidado del agua. Y entonces decimos que desde la prefectura tenemos que cuidar, por ejemplo, con un laboratorio que nos diga si las aguas tienen arsénico, mercurio, cianuro, sería prácticamente un envenenamiento a la población. ¿Asamblea provincial? La asamblea provincial, pues todos los sectores campesinos, artesanos, trabajadores, estudiantes, todos los que contribuyen en la actividad azuaya y también todos los que contribuyen en los impuestos. Nosotros decimos que el 20% de lo que se paga de impuestos en la azuaya, cuando menos deben quedarse en la azuaya ese monto. Ahora somos los terceros en contribuir y los últimos en beneficiarnos. ¿Qué le hace diferente de otras propuestas? Es hora de una transformación y desde esa perspectiva nosotros participamos, porque nos distinguimos de las otras candidaturas, especialmente en que no hemos estado en la administración pública, no hemos estado en todo este atraco de la República y de otro lado también no hemos estado en este carrusel de políticos que se cambian de camiseta, que incluso ahora tienen vergüenza de sus propios partidos políticos y se han cambiado de nombre. Resulta que unos no dicen que es la alianza tal con todo, sino ahora se llaman Azuay Primero, Azuay A, Azuay Vamos, y un sinnúmero de nombres sugestivos, pero que pretenden ocultar que estos candidatos ya fueron parte de los distintos gobiernos que han saqueado la República. Vialidad. Tenemos que pensar en un proyecto integral a 15, 20, 25 años, cuando hable de una carretera, que por ejemplo hable de los drenes, hable de las cunetas, para que duren, además obviamente con el material idóneo. En segundo lugar, la transparencia en los contratos. Lamentablemente el país es víctima de lo que nosotros denominamos los carteles de la construcción. En América Latina y en el Ecuador, un kilómetro de vías vale mucho más que lo que cuesta en Europa, hasta siete veces. Universidad. Muchos nos criticaron en un principio y nos decían, no es competencia, pero el artículo 41 del COTAD habla de los sectores vulnerables y ahí sí es competencia. La juventud, lamentablemente en el Ecuador y en el Azuay, se ha vuelto un sector vulnerable, no sólo por el problema de la delincuencia, el problema de la droga, sino que no tiene capacidad de estudio. Por ejemplo, del 2011 al 2019, un millón 350 mil jóvenes se quedaron sin universidad queriendo estudiar. Por eso, una de las causas de la migración, nosotros decimos, la educación es de un derecho humano fundamental, elemental, elemental. Y entonces, nuestros jóvenes están siendo vulnerables. Estamos acabando con su proyecto de vida en el momento que no les damos la posibilidad de realizarse en lo que son sus sueños, como pueden ser los estudios universitarios. Y obviamente, cuando no les damos la posibilidad de trabajo. ¿Qué conoce de Girón? A ver, de Girón conocemos, en parte, lo que usted nos señala, la cuestión de las vías que están en un abandono, que, por ejemplo, no se le desarrolla. Nosotros, cuando decimos no a la minería, tenemos que decir que tenemos que tener una alternativa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la línea económica, el nuevo perfil económico que debería tener el Azuay? Nosotros decimos el turismo. En el caso de Girón, por ejemplo, se tiene que potenciar lo que son sus bellezas naturales. Y, prácticamente, se tiene que ver la calidad de las aguas, porque ese es el principal elemento que tenemos para mostrar al mundo. Es decir, el chorro de Girón. Las comidas propias de Girón no han sido, incluso, vendidas a nivel nacional, o sea, promocionadas. El Consejo Provincial, la Prefectura, debería poner en el mundo y decir, aquí en el Azuay, por ejemplo, se produce, bueno, acá el caso del almidón, los productos propios de por acá, incluso la Prefectura, debería promocionar lo que es la agroindustria, en el caso de la leche, en el caso, por ejemplo, los yogures, los quesos, las conservas de nuestras frutas, con la producción agrícola, entonces hablamos de agricultura, vialidad, ecología, el desarrollo del turismo, para que los que producen los alimentos, los que venden sus tiendas, puedan, como quien dice, también ser beneficiarios de esta nueva línea económica del Azuay. ¡Gracias!